En principio, esta pequeña convocatoria acá, respetando la logística y manteniendo la distancia, estamos manifestando nuestro repudio y también nuestro reclamo con respecto al abandono que tiene el Estado con las comunidades del pueblo mapuche en Río Negro, con las propias instituciones del pueblo mapuche, teniendo en cuenta que nosotros acá en Río Negro tenemos una institución que se llama CODESI y que nunca ha tenido el fondo de desarrollo y que si hubiésemos tenido ese fondo de desarrollo seguramente la situación la hubiésemos podido paliar de otra forma. Pero concretamente, digamos, la concentración de acá es el repudio, el abandono que ha sufrido un integrante de la comunidad de allá de Laguna Blanca, Pulafquén, donde, bueno, el Lamien Nazario Cayún fue recatado después de siete días, durante esos siete días de fallecimiento, estuvo tirado, digamos, ahí a cercanía a su casa, no lo dejaban que lo toquen. La verdad que es un repudio total, digamos, un abandono total del Estado y una inoperancia total, digamos, porque en definitiva el Lamien estuvo, digamos, la gobernadora sabía perfectamente de la situación, nosotros se lo dijimos el domingo acá en Bariloche la situación que estaban viviendo las comunidades, el lunes, se lo volvimos a reiterar, y había habido un compromiso de ello, que el lunes a la noche iban a limpiar toda la ruta para poder llegar, nunca llegaron, se le propuso hasta alquilar una moto de nieve y se le exigió, digamos, la pronta operatividad para poder llegar al lugar y recatar el cuerpo. Recién se pudo hacer después de siete días, se hizo ayer, en la cual yo también estuve, fui a acompañar a las comunidades, fuimos con la gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el vicepresidente, y una situación muy triste, digamos, con mucha bronca, la gente está muy mal, con mucha bronca, la gente de la comunidad.